Todos los solteros con los solteros para arriba Son novios En esas fiestas Es tu boda de oro Un abrazo para ello Ustedes son Saludos Báinalo Qué linda noche Bolivia Disfruta del concierto Cuántas veces no quise vivir Cuántas veces me quise morir Esas palabras siempre yo creí Si nunca estabas junto a mí Cuántas veces me hiciste sufrir Cuántas veces lloraba por ti Sin invocar que moría de dolor Te alejabas más de mi amor No puedo decir que seas feliz La verdad no te lo deseo Por el alma terminar odiéndote Si nunca deje de amarte No puedo decir que seas feliz Si nunca deje de amarte No puedo decir que seas feliz No puedo decir que seas feliz Pero cómo duele el alma Terminar odiéndote Si siempre Si siempre No puedo decirte Cuántas veces no quise vivir Cuántas veces me quise morir Esas palabras siempre yo creí Cuántas veces no quise morir Si nunca estabas junto a mí Cuántas veces me hiciste sufrir Cuántas veces lloraba por ti 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 La verdad no te lo deseo La verdad no te lo deseo Pero el alma terminar odiéndote Siempre Noopod a creer Y amarte ¡Corazón serrano! ¡Ven el alma! ¿Dónde están los aplazos para Irma Guerrero? Vengan los aplazos fuertes Saludos por allá, un abrazo Por acá disfrutando de las fiestas